Sí, es mínimo, es mínimo al lado izquierdo, sí. Tiene todo, tiene Aguilera. Yo le metería un fiel abrazo al palo izquierdo de Nahueli. ¡Aguilera por abajo, Balazzo! ¡Gol! ¡De la América! ¡El balón está en la red! ¡Aguilera inteligente! ¡Alo Messi por abajo de la barrera! ¡Para hacer el gol 9.993 en la historia del Azteca! Y este es un gol por México que beneficia... ...puede armarse aquí la grande. Ahí viene. En plena conducción Facundo dejando para Lalo Herrera. Tiene a Bryan por derecha. ¡Braya no! ¡Con el disparo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡El balón está en la red! ¡Brayan Fernández! ¡Con la parte externa del zapato derecho! ¡Hace el segundo! Y se... ...es de enracharse. Allá va Bryan Angulo. Dejó para Omar Fernández. Conexión entre cafetaleros. Se está metiendo al área. Sigue. Angulo va a levantar el servicio. ¡Solo, solo, solo! ¡Cabalini! ¡Gol! El balón está en la red. Cabo el segundo en Puebla. Se sigue desmoronando la saga de lobos que le están llegando por todos lados. Por las bandas, por el centro, por arriba, por abajo. Y aquí aparece Angulo que se escapa. Se combina con Omar Fernández. Y en el área no perdona Lucas Cabalini. Pared y la pueden filtrar. América lo va a matar. Lo va a matar. ¡Benedetti! ¡Benedetti! ¡Gol! ¡Gol en América! ¡Gol! ¡Gol en América! ¡El balón está en la red! ¡Y el partido sentenciado para el campeón! Y le acertaste, pollito. Dijiste dos más. Acá Benedetti te regala un gol. ¡Torland! ¡Avanza la pandilla! ¡El cabello! ¡Se remanda! ¡Golazo! 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 ¡Áviles hurtado! ¡Nos tenías una guardada! ¡Nos tenías una pendiente! ¡Te sacas la espina! ¡Áviles hurtado con la chilena! ¡Golazo del Monterrey! ¡Que lo gana 1 a 0! ¡Qué pedazo de gol! ¡Yo me pongo de pie! ¡Yo me pongo de pie! ¡No es la primera vez que vemos a Benedetti Hurtado hacer un gol de esa manera! ¡No, no, no! ¡Es un grado de fiqui!